Hola, ¿qué tal? Acabas de entrar a la página web Historia de Monterrey en el buscador de videos más poderoso del mundo mundial. Aquí estamos en una placita, hoy es viernes 4, 5 de abril de 2024, y estamos aquí para hacer la denuncia al Honorable Republicano Ayuntamiento de Monterrey en las condiciones en que se encuentran las instalaciones para las que se van a hacer uso, ya están muy deterioradas. Vemos aquí un aparato ya oxidado, de igual forma, que son para hacer ejercicio. Y aquí hay otro, también otro aparato, y este aparato contiene un resbaladero. Ya si son o no para hacer ejercicio, pues yo le entiendo que los niños a manera de diversión, que se trepan por aquí, esto está muy deteriorado también, y esto está muy oxidado, y acá de este otro lado hay otros ejercitadores que, pues a lo mejor los muy chaperritos o los niños aquí pueden hacerse ejercicios y divertirse. Entonces, lo que voy a denunciar es con propósitos constructivos. Hago el comentario de que no hay gobiernos malos, hay funcionarios malos y hay funcionarios buenos. Todos los funcionarios desempeñan una labor, pero también no hay ciudades malas, hay habitantes malos. Y un gobierno parece malo cuando hay funcionarios malos, pero el gobierno no es malo. Y de igual forma, una ciudad en algunas ocasiones parece mala porque hay ciudadanos malos que en lugar de venir a denunciar como su servilleta lo está haciendo con fines constructivos, la denuncia no es para decir, es que estos vatos no hacen nada. No señor, no es para eso. Es para reportarlo y que ellos tomen nota que el criterio que yo estoy utilizando, que están ya muy desventijados, muy casi inservibles, es el momento en que en este caso hay una instancia que se llama Servicios Públicos Monterrey, que depende de él, que es una instancia del Ayuntamiento de Monterrey. Entonces, a ellos, como son seres humanos, me dirijo y ellos se dirigirán a quien le corresponda, que es en las sesiones de Cabildo, mi denuncia, es obvio que la van a revisar, mi denuncia, y en una sesión de Cabildo la autorizarán o no. Continuemos. Miren, aquí hay otro jueguito que está muy maltrecho, una banca ya muy deteriorada. Ya están, ya no me atrevo yo ni la verdad, pues sí, sí todavía está, está sentable, primo. Está sentable, vato, pero en un tiempo determinado ya no va a estar así, entonces es tiempo de que las reemplacen, es lo que estoy solicitando. Repito que la denuncia es constructiva, con fines constructivos. Una denuncia no quiere decir que estoy enojado, no señor, no estoy enojado. Estoy participando, la participación ciudadana es algo muy importante para que todos los habitantes de una ciudad reciban el, esto se ve muy bien, reciban una buena chamba, un buen desempeño de los funcionarios en turno. Aquí hay unos columpios que también necesita que se reemplacen, miren, columpios para los niños. Realmente no, no me atrevo a subirme para arriba, en primer lugar porque no están diseñados para adultos. Sócrates, no están diseñados para adultos estos, ¿verdad? No. Ok, es para niños, ¿verdad? Sí. Entonces yo haría muy mal en subirme para arriba y columpiarme ahí, pero también, este, aquí está otra banca. Ok, las estoy llevando el conteo, una, dos, tres, cuatro, esta es la cuarta. Este, perdón, la tercera. Ahí está la cuarta. Aquí está otro, otro jueguito. Este, le llaman, ¿cómo le llaman a este güero? Volantín, Volantín Sócrates, sí. Ándale, es para los niños también, es necesario reemplazarlo. Y aquí hay otros, otros columpios también, obviamente, para niños. Hay que señalar, es muy importante señalar, que estamos en una plaza ubicada en la calle Puerto México, Puerto México, casi esquina con Topolo Bampo. ¿Estoy correcto, Sócrates? Sí. Puerto México, esquina con Topolo Bampo. No es el domicilio de la plaza. No es el domicilio de la plaza. Es la referencia que está aquí, a mi vista. Ándale. Este es donde está enfocando muy amablemente nuestro amigo, Sócrates. Es donde está el cruce de las calles que ya mencioné. Aquí hay otra banca que necesita reemplazo. Este también necesita reemplazo. Este sí se puede utilizar, Sócrates, para un adulto, para hacer ejercicio. Ese es también para niños, es un pasamanos. Ah, es un pasamanos. ¿Y se divierte y hace ejercicio? Sí. Ok. Oye, ¿y si salen los niños bien picudos? Ya salen con brazo hecho. Ok, miren, aquí hay otro resbaladero. Este resbaladero, la verdad, sí, si un niño se sube para arriba y luego se resbala para abajo, la verdad, deberían de ponerle aquí un señalamiento de que no se utilice, porque no se vaya a rasguñar, mínimo que se rasguñe su ropa. Y pues no quiero mencionar qué le pudiera pasar al niño. No lo quiero mencionar, pero pues es obvio que lo estoy refiriendo. Y aprovecho para decir que las cosas no se piden al Ayuntamiento Monterrey. Es mi opinión, como mi libertad de expresión me lo permite. Las cosas no se solicitan dando lástimas. No, señor, no se solicita dando lástimas. Es decir, es que aquí se puede herir un niño, o puede llegar a sucederle una desgracia y hasta causarle algo que lo lleve hasta la muerte. No, señor, no es ese el camino. Es obligación del honorable Republicano Ayuntamiento Monterrey de darle servicio a los habitantes y al turista de esta gran ciudad. Por eso somos primer mundo. Bueno, entonces, vamos a darle otro conteo a las bancas. Acá hay otra banca. Miren la banca. También no, esta ya está aquí muy vencida, como que alguien le metió ahí algo, tal vez era... Asumo mi responsabilidad con lo que voy a decir. Tal vez un vato aquí le metió algo para llevarse cierro por cierro para alquilo. Pero bueno, y aquí en esta entrada es por donde mucha gente se mete para adentro. Entonces, yo no pido. Con el debido respeto, honorable Republicano Ayuntamiento Monterrey, con el debido respeto, estimados funcionarios de Servicios Públicos Monterrey, aquí se requieren dos tambos para la basura en la entrada. No que manden dos tambos así, de H.E.B., de Soriana y de Walmart. ¡Dos tambos mamalones! ¿Qué quiere decir mamalones? Pues bien chidotes, de esos que tienen aquí, que se entierra una base, se hace una estructura de herrería, y luego en esa estructura de herrería se coloca un bote. ¿Estoy correcto, Socrates? Sí. Se coloca un bote y ya las dimensiones de los cestos para basura, yo les diría tambos, ya ellos decidirán en qué lugar los ponen. Yo sugeriría que sea aquí y sugeriría que el otro estuviera aquí, para que las personas que vengan entrando, y más que nada los que vienen saliendo con el elote de Dumbo de antes, que se lo pidieron a domicilio y se lo trajo un vato en una moto del Uber y se lo trajo aquí a domicilio, a esta plaza, se lo come el vato, no lo va y lo tire allá, que no tenga excusa el vato para no arrojar la basura en su lugar. Yo eventualmente me comprometo y quiero mencionar a una gran activista, la señora Silvia Jaime Cavazos. Ella eventualmente, y muy eventualmente, tengo entendido que viene a esta plaza y ella, por su propia iniciativa, hace ciertas limpiezas. Yo, en lo personal, si ponen esos tambos, yo me comprometo y te lo firmo, cuñado, como dicen los funcionarios en campaña, sobre todo los diputados, que ya no los vuelves a ver en la colonia, después de que te firmaron un papel, a venir y poner las bolsas para esos tambos. ¿Cómo se llaman esas bolsas, Socrates? ¿Son bolsas para tambos? ¿Bolsas para tambos, verdad? Sí. Yo puedo venir y poner unas bolsas de vez en cuando. No estoy comprometiendo a la señora Silvia Jaime Cavazos, sino que simplemente yo la he visto a ella muy activa como activista. Buenas tardes, joven. Dios te bendiga. Mira, miren, aquí hay otro, otra banca. Y acá está otra. Las estoy contando en mi, en mi chompa. Acá está otra. Y para, ya casi, casi nos vamos a despedir. Este. Acá están otras bancas, otra y otra, otra y otra. Y en total suman 19 bancas. Esas son las que ya alcancé a sumar. Este ejercitador, este sí realmente es un ejercitador. Para la gente que se quiere poner mameis, Socrates. Este es para hacer, los que se quieren poner mameis, ¿ya para bastos adultos? Este también es para niños, este. Este es un pasamanos. Este sí es para hacer ejercicio. Ah, me disculpo. Ofrezco una disculpa a quien se asigne por lo que dije. Este, entonces también requiere que lo, que lo, que lo, que lo eliminen y pongan uno nuevo. Este, en cuanto al alumbrado público de aquí, está, está bien. Y si hay una denuncia de alguna persona que me haga favor de, de informarme para yo, este, hacer el, la solicitud al Honorable y Republicano Ayuntamiento Monterrey. Esto, estos dos tambos que están aquí, se lograron gracias a la participación de la señora Silvia, acércate por favor, la señora Silvia Jaime Cabazos. Si estoy revolviendo esos apellidos, me disculpo, ¿verdad? Porque realmente no, no, no recuerdo el orden si el, si uno o el otro es el paterno y el materno. Bueno, entonces aquí es donde requiere que participemos. Yo invito a los vecinos que están viendo este video, ya sabrán los vecinos que les corresponda, pues ya señalé las calles, eh, eh, Puerto México y Topolobampo. Es obvio que se van a dar cuenta que se trata de un beneficio para, para su parque, como le dicen algunos. Yo le digo, este, placita. Entonces, eh, aquí ya en términos de ecología, mira, de favor, dale un, le dicen los engorbatados paneo. Bueno, bellísimo árbol, el árbol este, Sócrates. Así, a tu tanteo, ¿cuántos años piensas que pueda tener este árbol? No sé, se, no es de 70, 80 años. Así es tu, tu opinión, ¿verdad? 60, 80 años pueda tener. ¿Qué árbol es, Sócrates? No recuerdo cómo se llama. Ok. No es un ceiba ni de loco, ¿verdad? No. No. De hecho, creo que estos son los que avientan pelucita en cierta temporada. Ah, pelucita. Sí. Pero no, no los que lloran, no estás hablando de los que lloran. No. Los árboles que lloran. No, no. Creo que este, en cierta temporada, la semilla la avienta como en forma de algodón. Ah, qué interesante. Ah, ok. Bueno, pues entonces, hoy viernes 5 de abril de 2024, hemos terminado esta solicitud y denuncia para los funcionarios que les corresponda y les pido, de favor, que se apuren un poquito con el debido respeto, con el debido respeto, oíganle, que se nos hace tarde. Soy papá del Pato, la ciudad de Monterrey en nuestra casa, nos conectamos posteriormente. ¡Abur!